¡Ay! ¡Oh, hermanita! ¡Ay, choquetos bonitos! ¡Yo los extrañaba mucho! ¡Bienvenidos a un nuevo video de La Pregunto! ¡No! ¡Ay, mana! Hoy no sentí esa agresividad que siento todos los días al grabar. ¿Qué te está pasando? Maritos, el día de hoy vamos a preguntarle a las personas qué es lo que les gusta más o qué es lo que prefieren. Si lo frío o lo caliente. ¡Ay, mana! Ya me dio caloncha, caloncha. ¿Qué rayos es esa cosa? Espérate, ya porque luego me da pena y así, pero vamos a caminar, vamos a ver qué es lo que nos contestan. Dos horas después. ¿Qué onda, Marita? ¿Cómo estás? ¡Bien, bien! ¿Bien guapa? ¡Ah, no, sí! ¿Cómo debe de ser? Como debe de ser. Primero, yo tengo una pregunta para ti el día de hoy. ¿Qué te gusta más, lo frío o lo caliente? Bueno, dependiendo de qué sea. ¡Ay, mana! Obviamente, estamos hablando del clima. Ah, bueno, me gusta más lo fresco, lo frío. ¿Para sentir a gusto? Ah, no, sí. ¿Para que no se esté caliente, ya sabes? No, sí, el cerebro. ¡El cerebro, el cerebro! ¡Eso me lo suena! ¡Ay! 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 ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Bien, bien! Yo tengo una pregunta bien fácil y bien sencilla. A ver, dime. ¿Qué prefieres, lo frío o lo caliente? Eh, si digo término medio, me vomita el señor. ¡Qué pedo, qué pedo! Entonces, mejor frío. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Por qué? Porque es más agradable, puedes utilizar los dos ambientes. Si estás frío, te tapas y te sientes calientito y ya llegas con los dos. Tienes los dos en uno. ¡Ah, qué ofertón! Mano, ¿tú qué prefieres, lo frío o lo caliente? Yo, obviamente, lo frío también. Ay, ¿por qué, mano? ¿Lo caliente también es bueno? Sí, es bueno, pero lo frío, bueno, te da como ventaja de enchamarrarte, no sé, taparte. Vaya, no encuentro fallas en zoológica. Hola, mana, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Bien bonita? Ah, claro. ¡Ay! Oye, madre, tengo una pregunta bien sencilla. Yo soy bien preguntón, bien metiche. A mí me encanta preguntar a la gente. ¿Qué te gusta más, lo frío o lo caliente? Ay, pues, ni lo caliente ni lo frío que esté. ¿Término medio? Medio. No mames, ve. ¿Por qué, mana? Pues, lo caliente. Pues, este... Ahorita si andamos, se da bien caliente. Sí, bien caliente. ¡Qué elegancia la de Francia! Mano, ¿cómo estás? Ay, mano, sí puedes hablar. Mira, ya te escuché. No mames, ve. Mana, ¿cómo estás? Bien. Bien bonito. Ajá. Como debe de ser. Así, mira. Yo te tengo una pregunta bien sencilla, bien fácil. Yo soy bien preguntón y bien metiche. Yo nada más quiero saber qué prefieres. Si lo frío o lo caliente. ¿Qué te ríes? Bueno, pues, este... ¿Qué te diré? Lo caliente. Eso sí es de cáncer. Ay, manito. Ya me dio calor, chata bien a mí. ¿Por qué? No, porque, pues, ir a lo caliente, este... Te bañas, andas bien chorecito, andas bien acá. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Y lo helado, ahí, hasta tu flojera te va a bañarte. Ay, mana cochina. Ay, sí. Ay, sí. Los puercos. Mano, te voy viendo y dije, tú me vas a contestar. Es bien fácil la pregunta. ¿Qué prefieres? ¿Le frío el calor? Bueno, frío caliente. Los dos. Ay, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Te gusta de los dos? No, no, se adapta el organismo de uno. Eso no me lo esperaba. Bueno, pero ya nos vamos a despedir el día de hoy. Ya me andaba equivocando, mana. Ay, no. Pero recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales que les vamos a estar dejando en la cajita de descripción para que vayan y se suscriben en todas nuestras redes sociales de Estudio 21. Yo me despido de ustedes, pero nos vemos la próxima. Adiós.